Un descubrimiento sensacional. Corales en el glacial Océano Ártico. La científica alemana Anie Boyetzius y su equipo de investigación hallaron los corales durante una travesía de seis semanas por el Ártico a bordo del rompehielos Polarstam. Como primicia mundial, fueron capaces de sumergir bajo el casquete de hielo un robot submarino creado por la NASA. De pronto percibimos que el fondo marino está chispeante de vida, florecido lleno de color, y eso en el Ártico, una zona sin apenas nutrientes, fue un momento increíble. Este es el aspecto de la vida bajo el hielo polar. Algunas de las criaturas viven casi de la nada, como estas esponjas de un tamaño insólito. Estrellas marinas pálidas, colonias bacterianas, diminutos briosos, gusanos tubiformes como alambres y otras muchas especies, algunas probablemente desconocidas. Pero la expectación que causa el descubrimiento queda empañada por la preocupación ante el cambio climático. Las algas que crecen aquí, los crustáceos que se las comen, todo cambiará conforme se funda el hielo. Perderán su hábitat y morirán, simplemente desaparecerán. En unos pocos años cambiará toda la cadena trófica. Desde 1979, el Polo Norte ha perdido casi la mitad de su hielo. Y sin él, este impresionante mundo submarino no tendrá la menor oportunidad de sobrevivir. Y en un minuto contra el motivo de tener un problema máxima. Y en un minuto contra el cambio climático está el momento de ir. Y en el momento deprimiento, el desarrollo del cambio climático, los queутствуют en falta de su criepiditti, Y en un minuto contra el cambio climático são sin istapte hidden, Y en un minuto contra el cambio climático, se nos 맞qu 되는데 se nos trata la deprimiento.